Yo soy muy abierta, yo no más te doy Olores de cabeza, yo ya no me soporta Que no hay algo que hacer, una desesperada Que quisiera saconer Ella sabe muy bien, yo la quiero mucho Es la consentida, es mi hijita querida Quiero a mi papá, también a mis hermanos Y que mis travesuras son siempre sin manisar No más porque tiré el estrelló de la mesa No más porque tiré la tele del ropero No más porque rompí el cristal de la vitrina No más porque quemé el horno y la cocina No más porque quemé con la plancha una camisa No más porque rompí el salón y la cocina No más porque tiré el estrelló de su cuña Y que si yo no estudio, que no voy a castigar Yo vi tan enojado que me puse a llorar Y ni a la calle salgo, ya no me voy a castigar No más porque tiré el estrelló de la mesa No más porque tiré la tele del ropero No más porque rompí el cristal de la vitrina No más porque quemé el horno y la cocina No más porque quemé con la plancha una camisa No más porque rompí en la salón y la maceta No más porqueerin de su cuña mi hermanita No más porque saqué de todos hijos de la escuela